Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos cibernautas del Lado Red Radio? Soy Andrés Macías, AM Sports, con las novedades del Junior de Barranquilla. Este es el informe. Luis el chino Sandoval no fue inscrito para la competencia de Copa Sudamericana. El jugador se le sigue buscando club. No está en los planes del técnico Luis Amaranto Perea. Junior continúa gestionando los transfers de Cristian Martínez Borja y Carlos Muñoz para que puedan estar presentes en el partido frente a Libertad. El próximo 14 de julio encuentro válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En este momento el partido se va a jugar a puertas cerradas sin presencia de público. En otra información, Boca Juniors ofreció 4 millones de dólares para comprarle 50% del pase a Palmeiras. El club brasileño aceptó la propuesta y los dirigentes quieren ser socios por el jugador. Ahora vendrá lo más difícil, arreglar el contrato del futbolista. Andrés Macías, AM Sports, con toda la novedad del Junior de Barranquilla, el rojiblanco, el tiburón. Goodbye, chao chao, arrivederci. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!